Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a Ark, aquí estamos, nos dejamos en el episodio anterior pero con unos pequeños avances, ya os he dicho yo que estoy jugando en el servidor, cuando dejo de grabar yo sigo jugando porque es un servidor 24-7 entonces tengo que mantener a mis criaturas y cositas, y me he puesto a tamear animales, como os he dicho, ya estamos como estábamos en la serie anterior, aquí tenemos al castor, el castor era nivel 140, creo, se ha quedado en 237, bueno lo he leveado y tal, de ir cogiendo madera, de hecho mira, tiene dos nivelitos más para subir, vamos a subirle daño, mismo, este Argentavis, este ya es el que habíamos cogido, tengo otro por ahí arriba, tengo el Teranodon y tengo otro Argentavis por ahí, este no lo he capturado, este Argentavis debe ser de Wilson, le he puesto Lola pero no sé cómo se llamaba, estaba perdido por ahí y lo he cogido, lo he recuperado, no sé, estaba por el medio del bosque, lo he visto, nuestro grifo, el Triceratops, tenemos el Anquilo, mirad que colores más chulos, y esto le he dado un huevo y se le queda el color, me ha dicho Wilson que se le iba, que solo duró unas horas, pero se le ha quedado el color, para siempre, con el huevo, he cambiado el color, y el Anquilo, vale, ya tenemos los animales básicos de esto, he puesto aquí una forja porque así entro por la puerta con el Anquilo, y ya pongo aquí a quemar el metal, que de hecho mirad cuánto he ido a farmear un montón de metal, tenemos aquí un montón de carbón para hacer pólvora, y aquí tenemos baúles de madera, he estado recolectando madera, vale, he estado recolectando paja y piedra, tengo estos baúles con paja, piedra y tal, porque ha ido Wilson a farmearme, vale, ha ido Wilson a farmearme, me ha dejado unas notas en el inventario, yo cuando los he visto me he quedado flipado, me ha puesto, hola crack, te apoyé con el farmeo para que termines con el pedazo de castillo que te estás haciendo, si deseas lo puedes botar o usarlo, depende de ti, úsalo. Un saludo, atentamente, no fue Wilson, y pues me ha dejado otra nota, tienes dos ayudas, una, en la parte superior del botón Autopull, este que tenemos aquí arriba a la izquierda, si os fijáis arriba, en la esquina superior izquierda, pone Transfer y Autopull, vale, eso es para transferir sin tener que estar buscando los puñeteros baúles, eso parece súper cómodo, no lo he probado todavía, lo que realizas es, pone, lo que realiza es buscar en toda tu base los materiales que necesites, pero siempre y cuando estés cerca de tu base, suerte, crack, vale, nosotros le damos aquí Autopull, a ver, no variable blueprint, vale, tenemos que salir del baúl, estos baúles tienen un poco de madera, piedra, tienen un poco de todo, me ha ido Wilson a farmear, muchas gracias Wilson por ese detalle, y Autopull, ¿por qué ahora no? No, blueprint, no sé qué, ahora no, Transfer, Transfer, esto es para transferir yo, a ver, mi inventario, Teranodon, a ver, Transfer, what, no entiendo, algo así es, Autopull, esto no sé para qué es, Ah, debe ser así, ¿no? Autopull, seleccionas, Transfer, por ejemplo, transferir a mi, a Lola, por ejemplo, no, al Teranodon, Ciceratops, Ankylododiculus, un montón de cositas que tenemos por ahí, Largue Storage, refinería, vaya movida, tíos, no sé muy bien eso, tengo que mirar cómo es, ¿vale? Y ahí estaría, ¿cuál es el objetivo de hoy? Gente, no sé qué, si irá a tamearnos algún carnívoro, tengo por aquí 271 narcóticos, no es que sea mucho, tenemos por aquí carne pocha, 35, no tenemos mucha carne podrida, hay que mirar aquí los animales, sobre todo el argentavio, es que tenía un huevo de carne, 40, mira, esto está a punto de estropear, separar, dividir todo, ¿vale? Dividir ahí 400 y pico de carne pocha, que ya se van a estropear, nos viene de lujo, tenemos aquí carne cocinada, sí, venga, carne cocinada, vale, 330 y pico de carne pocha, vamos a coger aquí un montón de vallas que tenemos, y vamos a hacer más narcóticos, aquí a saco, ¿no? consumibles, drogas, y podemos hacer 334 de todo, ¿vale? O sea que perfecto, por ese lado. Ahora tenemos que hacer balas, tenemos que hacer balas, no tenemos pólvora, ¿vale? Tenemos alguna bala, 151 bala, vale, 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 perfecto. Entonces vamos a coger aquí narcóticos, estos mismos, 200 y pico, mete por ahí, y vamos a hacer dardos, tenemos 12 pero vamos a hacer full dardos, ¿vale? 100 dardos más. Tenemos una escopeta aquí de ascendente, súper rota, ¿vale? Y esto es de los drops, creo que ha subido los drops, ¿vale? De hecho, mira, tenemos un drop aquí azul, lo vamos a mirar para que veáis, creo que los ha subido, tíos, porque solo salen ascendentes, es una verdadera chetada, la verdad. No sé, eso sí nos habremos flipado, Wilson, con eso, ¿eh? Porque es que soy inmortal, ya te digo, tengo una pechera y unas botas ascendentes y no me tumban ya. Me dan 700 y pico de armadura cada uno, creo que está súper roto eso, ¿eh? Creo. Mirad lo que tengo aquí, gente, una base, aquí al lado de mi casa. Tengo una base enemiga ahí al lado de mi casa. Vale, este es azul, entonces no da gran cosa, pero los obeliscos... Ah, mira, os voy a enseñar lo que he hecho en la base, claro. Y ahora hago saludos, que se me olvidaba. Esto lo he hecho yo, ¿eh? Farmeando, esto lo he hecho yo, farmeando con el bicho bola y todo, ¿vale? Las puertas las he hecho yo, ¿vale? Y esto, que quiero forrar todo esto de piedra, el suelo, tío, es para que quede más bonito. Vale, quiero forrar todo esto de piedra, poquito a poco lo estoy haciendo, yendo pegándome unas farmeadas. Podríamos hacerlo ya, porque tenemos piedra y madera y paja que nos ha cogido ahí Wilson. Y forrar todo de piedra para que quede el suelo más bonito, ¿no? Si más, yo qué sé. Esto es por pasar el rato, ya os digo, estoy aquí, ¿no? Y vamos a leer los comentarios, ¿vale? Que se me olvidaba. Y hacer saluditos. Venga, vamos allá. Saludos a Wilson González Ramos. Hola, canario. Acomodé el spawn de enemigos. Eso sí, lo he acomodado, parece que va más lento. Ahora está la base esa de paja, aunque he visto por ahí, me he estado dando paseos por ahí y sigo viendo bases súper avanzadas. No sé por qué, gente, no sé por qué, Wilson. Pero da igual, déjalo así, da igual. Es lo que hay. Ya buscaremos la manera de hacer raideos efectivos, ¿vale? Es lo que hay. No se da acomodado. Esta está de paja, la he raideado. He ido a probar ayer a raidearla con el hacha y no tiene nada dentro. Está vacía. Debe ser que hasta que esté de metal mínimo no tienen nada dentro. O por lo menos de piedra. De paja no tiene nada dentro. Está vacía. Totalmente hueca. Había un montón de dinosaurios, me los he cargado y todo eso, pero... Pero no tenía loot. ¿Vale? Y en cuanto a los huevos de los obirreactores, le tienes que forzar el consumo a los dinos y así aplica el bufo. Como recomendación, te diría que hagas el mod de la incubadora y críes unos tres dodos. Suerte y ahí te acompaña. Pues mira, vamos a tamear tres dodos y hacernos la incubadora esa, ¿vale? Venga, como objetivo de hoy. Saludos para Jorge. Buen vídeo y buena aliada con el Argentavis. Creía que te mataban el grifo. Lo que no sé es cómo se metió el trique ahí dentro. Ya te digo, tío. Yo flipé, ¿eh? Dentro de poco a robar huevos de dragón. Es verdad. Tenemos que ir a por huevos de dragón. No sé dónde están en el mapa. Gente, este mapa no me lo conozco. Vamos a tener que ir con el Tera y darnos un paseo. A ver si localizamos los dragones y pillar un huevo, ¿eh? Para criarnos un dragón ya. Y otro saludo para DerivaGamer. Hola, crack. Muy buen vídeo. Sigue así. Vas a crecer mucho. Me encantan tus vídeos. Muy bueno. Eres muy buenos. Eres un crack. Me encantaría hablar contigo. Ya he hablado con él, ¿vale? Me ha preguntado si podíamos jugar juntos algún día y tal. Pero yo tengo Play. Tengo la Play, pero no tengo PS Plus. Lo dejé caducar porque no juego apenas a la Play. Y tal. Tengo muy poquitos juegos. Aparte, yo no juego shooters, ¿vale? No juego Call of Duty, no juego Fortnite. No juego nada de ese estilo de juegos de ese tipo. No tengo tiempo apenas. Lo siento, gente. Ya lo tengo comentado en vídeos anteriores. Para la gente que llega nuevo, que llegan nuevos. Podemos reunirnos en un servidor como este, por ejemplo. Si queréis jugar porque en mis ratos libres me meto aquí, en Ark, por ejemplo. Es donde paso mi tiempo libre, ¿vale? Entonces, si queréis algún día jugar conmigo y tenéis los que tengan PC, ¿vale? Pues si quieren jugar, pues este servidor todavía puede entrar gente. Es para ocho personas, creo. Y somos tres, ¿vale? O sea, todavía cogen cinco personas más aquí. Y aquí pues podemos hablar. Y si en algún momento queréis hablar conmigo, está el Discord, gente. Y si queréis encontrar a gente para jugar con vosotros, entráis al Discord y preguntar. ¿Vale? A mí no me importa preguntar si hay gente para jugar a tal juego. Lo que sea, ¿vale? Para eso está el Discord, gente. Para crear una comunidad. Y si no es para jugar conmigo, pues para jugar con otra gente, ¿vale? Preguntar, ¿hay alguien de Play y queréis jugar a tal juego conmigo? Y ya está, ¿vale? Entrar sin problema ninguno y ahí, ¿vale? Habla hispana. Nos comunicamos todos aquí. Y dicho esto, ¿qué podemos hacer? Lo de los tres dodos. Los tres dodos y nos tenemos que hacer lo de los huevos. Esto, ¿vale? Que me hace falta obsidiana, metal, madera. Creo que lo tengo todo. Vamos a hacerlo ya. Fabricar. Y ahora, pues, pillar tres dodos, ¿no? Pillar tres dodos para que pongan huevos. Están poniendo huevos ahí constantemente, imagino. Está el pesado de turno. Me lo voy a cargar a este. Lo siento mucho. ¡Wow! Me ha quitado 900 y pico de carne el desgraciado del águila. Es que este animal da muchísimo asco, gente. ¿Dónde estás? Me ha robado toda la carne, tíos. Qué asco da este puto bicho. Encima los tengo en mi casa constantemente, tú. Qué asco das, compañero. Pero deja de subir hacia arriba, tío. Pero se ha desgraciado. Voy a tener que coger el tera para matar a esto. Venga, 145 de nivel, chaval. Dame carne, por lo menos. Ya que me ha robado toda la carne. Desgraciado. Ah, la carne no es un problema, gente. La verdad. Ahí tenemos un dodo. Pero es un dodo de los que pone huevos. Eso no nos valen, creo. Tienen que ser dodos normales. Ahora, para encontrar dodos, flipamos. Porque, como es lo de Pascua, están los dodos de los chivis. Y esos no nos valen, ¿no? Digo yo. El agornis este, ¿qué? ¿Qué nivel eres tú? 25. Eh, te dejo tranquilo. Vamos a colocar lo de los huevos. Menos mal que no me ha robado la carne cocinada. Por lo menos. ¿Dónde pongo lo de los huevos, gente? A ver. Es muy grande. Esto no es pequeñito. Esto, ¿dónde lo pongo, gente? Dentro de casa. Mejor, más cómodo. Por aquí. Una esquinita, venga. Ahí está. ¿Y esto qué hace ahora? ¿Sin energía? ¿Cómo que sin energía? ¿Le hace falta energía esto? Craft Kibble. Egg Pickup. Automatical Pick. No sé qué. Activated. Esto recolecta huevos automáticamente, ¿no? Sin energía. ¿Cómo que sin energía? ¿Esto funciona con electricidad, me vas a decir? Kibbles. Tú, mira, para hacer los kibbles aquí. Te dicen las recetas y todo. Hg Kibble Paste. ¿Y eso cómo se hace? La Kibble Paste esa. Pienso básico. ¿Y la Kibble Paste esa? Hg Kibble Paste. No tengo ni idea. Hg Kibble Paste. Eso no... A ver. Hg. No, no sé cómo se hace la Kibble Paste esa. Coño, ahora me sale. Está aquí. Con huevo de dinosaurio cualquiera. Vale, por eso lo de los dodos. ¿Vale? Por eso lo de los dodos. GGs. Vale. Pues ya está. Vamos a por doditos entonces, ¿no? En busca de dodos. Venga. Hembras, claro. ¿Y eso recolecta huevos? Aparte, solo. Necesitamos energía, ¿no? Voy a tener que hacer un generador. Mirad, ahí tenemos una base que la he petado. La he petado. Hay un tera ahí de enemigo. Miradlo. Y lo he petado. No hay nadie. No vuelven a salir. Ahora, ¿qué? Esa base se va a quedar ahí abandonada. Al lado de mi casa. Tiene ahí un Pelagornis también. Ahora quiero dodos. Necesito unos dodos. Vamos en busca de unos dodos por aquí. No atacan, ¿eh? Mirad. Si no les hacemos nada, pasamos por al lado y no nos hacen nada. Aquí a la izquierda tengo una base que está ya OP. Por eso digo. Es que hay bases a lo mejor que se quedan de paja. Pero por lo general ya todas las que he visto eran de metal ya. De metal y tech. Mira, mira. Dodos normales. ¿Tú qué eres? Macho. ¿Y tú? Hembra. Pues mira. A puñetazos lo vamos a dormir. Esto se duerme rápido. Ahí está. Vamos a dormir el macho también que nos hace falta para que lo potencie. Un macho por lo menos. Ya nos llevamos dos pájaros de un tiro. Ahí. Dormidicos. Los dodos se tamean súper rápido, gente. Para hacer la pasta esa, ¿no? Y así vamos probando cositas del mod. A ver, pilla vallitas. A ver, métele por aquí a este vallas. Eso se tamea con tres vallas. Métele aquí vallas a este también. Uno tameado. Venga, tira esto. Esto no nos interesa ahora mismo. Ese está tameado. Este lo podemos llevar en la manopla. Nos subimos al águila. Y cuando esté atameado al otro también, nos lo llevamos con el águila. Y nos llevamos dos. Y tenemos que coger más, ¿no? Hembras. Ha dicho que píllate tres dodos y tal. Un macho para que potencie, para que salgan huevos antes. Ahí está. Venga, nos llevamos. Ahí tenemos dos doditos ya. Un macho y una hembra. La parejita feliz. Claro, porque ahora podemos hacer kibbles. Creo que para hacer los kibbles no nos pide tanta burrada, ¿no? Con el aparato ese. Me he fijado. Hostias, es más fácil hacer kibbles así, creo, ¿no? Vamos a echarle un ojo, a ver. Ya veréis, cuando vayamos a por un drop amarillo, gente, vais a flipar. Tío, me salen cosas ascendentes. Como me salga un rifle ascendente, voy a dormir los dinosaurios en 0,2. Yo no digo nada. Allá hay uno verde. Pero en cambio los otros no. El blanco, verde y eso no. Salen cosas normalitas. Pero ya el rojo y el amarillo... ¡Puf! Vaya chetada. A ver. Parca por aquí. No sé dónde vamos a poner los doditos. A ver, ese por ahí. Quédate quietecico. Hostia, no le pegués, hombre. Y ese por ahí. Ahí tenemos, ¿vale? Un macho y una hembra. ¿Y ahora qué? Ahí se pondrán a echar huevo. Vamos a pillar más hembras, ¿no? Vamos a por un par más de hembras. ¿Tú qué eres, hembra? Macho, tío. Pues te vas al lobby, ¿eh? Te vas al lobby, compañero. No me intereses. Hembra. Este sí. Piñazo, piñazo. Piñazo. Y dormía. Venga, vamos a pillar huevitos de estos. Venga, métele vallas por ahí. Esto fuera. Se está me ha cagando leches. Venga. Otra hembra. Espérate, no me sigas. No la llevamos. A ver si localizamos otra ya. Ya nos llevamos dos. Y ya estaría, ¿vale? Y después a ver si podemos ir a por un carnívoro o algo, ¿no? O otro animal, aunque sea. Da igual. Uno cualquiera. Hay que coleccionarlos todos, gente. Mirad qué cantidad, gente, de huevos de estos. Una locura. A los chivis. A las mascotillas. A ver, tú, eres hembra. Tú me vales ya. Venga. Ahí está. Vaya para adentro. Taméate. Cogemos este dodo. Así, nos subimos. Cuando se se tamé, no lo llevamos a casa, ¿vale? Ya tendríamos pues tres dodos hembra para que vayan poniendo huevos. No sé el aparato ese si recolecta solo o tenemos que meterle energía. Probablemente. Funcione con energía, ¿no? Y mientras, pues podemos, yo que sé. A ver, suéltase por ahí. Vamos a ir cogiendo estos huevos. Eh. Un huevo. Un huevo de huevos. Párate. Ven. Vámonos. Al lío. Vamos a casa. Con otros dos dodos. Porque con esto hacemos la pasta esa. Ahora lo miramos, a ver. Voy a poner los doditos estos por aquí. Venga. Ahí. A ver, los puedo ordenar un poquito más. A ver. Así. A ver tú, ¿por qué no te quedas como los demás? ¿Eh? Así. Y así. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué es poner ahí y quedarte ahí? Con el culo. Ahí. Para ver vuestros huevos. Ahí está. ¿Esto tiene comida? Sí. Esto está bien. Venga, mete eso por ahí. Vamos a colocar esto. A ver qué nos sale. A ver. 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 Chibi Glunt. Té. Megaterio. Carquinos. Siníhor. Buah. Tenemos un montón de nuevos. Esto no los tengo. Hay que mirar esto, gente. Tengo esto petado de chibis. Algunos repetidos, creo. Ya no me cogen los chibis. Este lo tenemos. Este fuera. Qué guapo este, el pequeñín. Tenemos algunos repetidos más por aquí. Estos son dos rex diferentes. El festivo este es feísimo. Tiene como un cono en la cabeza. Qué más feo. Es un poco feíto, la verdad. Ven. Ah, sí. Tengo que hacer otro baúl. Eh, ¿qué haces tú siguiéndome? Pero se da desgraciado. ¿Quién te ha mandado que me sigas? Y aquel se ha girado. Quieto ahí. Y esto no echa huevos esta peña, eh. ¿No estarán aquí dentro ya? No. Huevo dinosaurio. ¿Esto con qué se hace? ¿Con Woody? No sabes. ¿Esto para qué es, tíos? Primal Crystal. No sé esto para qué es. Craft15 Primal Crystal. Crafttea 15, pero no sé para qué es esto. Kibbles. Lo de los kibbles es una chetada, ¿no? Se hace simplemente con kibble paste. Lo que te hace falta es el chili picante, fibra, flora y tal. Kibble paste, tú. Qué easy, ¿no? Carne seca de primera cocinada. Vaya chetada, chavales. Con cualquier huevo. Simplemente con dodos. Ya está. Solo con huevos de dodo ya estaría. Vamos a guardar por aquí esta receta. ¿Veis? Mirad. Esto es de los drops, eh. Mirad. Todo ascendente. Es una burrada. Mirad esto. 445 de daño. Esto, tú. Es que mirad la protección. Armadura 128 de armadura para el anquilo. A ver, sí que es verdad que es carísimo. Esto no lo podemos hacer ahora. Te pide 429 lingotes, 6.000 de fibra, 11.000 de piel. A ver, verdaderas aberraciones, ¿no? O sea, es inviable hacer esto ahora. Hay que matar muchos animales, conseguir mucha piel. Bueno, ahí está. Y nos vamos. Tenemos que coger dardos. Los tenemos ya encima. Ahí está. Nos quita la mirilla. Vamos a guardarla. O sea, moscas. Ahí. Eso es porque he hecho yo balas y he matado a los animales de la base. Esta que tenemos al lado lo he matado con balas. Desde lejos, con la mirilla. Y vamos allá. Vamos en busca de algo. Vamos a beber. Podríamos ir a por un quetzal ya, eh. Con el grifo, en verdad. Podríamos, eh, incluso. Podríamos ir a por un quetzal. Pero bueno, vamos a ver si tameamos por aquí algún carnívoro o otro animal diferente. Herbívoro va a tardar muchísimo y no nos va a dar tiempo. El carnívoro, si voy a por prime, se tamea rápido, la verdad. ¿Qué tenemos aquí? Obsidiana. Mira, tenemos aquí obsidiana, aquí al lado de casa. Y cristal, aquí encima. Vale. ¿Sabes dónde fichamos a un carnívoro? Por aquí, por las montañas, ¿no? El tema es para tamear. Me queda todo lejísimo es para tamear animales. Debería ir con el grifo, ¿verdad? Estoy yo pensando para poder dispararle desde el grifo. A un rex, por ejemplo, yo que sé. El rex ahora mismo... Bueno, podría tamearlo, la verdad. ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Mirad qué guapo el caballo, chaval! ¡Qué guapo el caballo amarillo! ¿Esto lo puedo coger con el águila? Sí, tío. Lo que pasa es que esto hay que alimentarlo con zanahorias, creo. Amarillo, tú. ¡Qué feo eres! Vamos a liberarlo, ahora de momento. Tiene un carnívoro, gente. Uy, qué sitio más guapo, ¿no? Hay un castillo aquí. Creo que aquí dentro de estos castillos hay mucho bicho, ¿eh? Si no me equivoco. Mirad, mirad. ¡Uuuh! Un mogollón de onis. Eh, mirad el carno. ¿Qué nivel eres? O sea que el carno aquí... Estás lejísimos de mi casa. Esto es mejor con un kegzal, ¿no? 55. Tampoco es que sea un nivel para flipar. Tamear, tamear sea algo bueno ya, ¿no? Pues no sé, gente. Hay que tamearme. No sé por un kegzal del tirón, ¿eh? Ahora podemos hacer los kibbles, eso. Ya que tenemos los dodos... Voy a tener que hacer un generador. Ver gasolina. Ir a por... Voy a tener que ir a por un... Ostras. ¿Es uno de estos o qué? Nivel 140, ¿eh? El Terrorbeard. Lo que pasa es que esto tarda un huevo en dormirse, me parece. No vale para nada, tú. Este bicho es más inútil. ¡Qué tal! No se morir, tú lo sabes. Castores aquí. Esta presa no tendrá un mogollón de cosas, ¿no? La presa esta se puede... Se puede examinar, esta. No, la Giandine esta, ¿no? Hay casas fabricadas por las montañas también, ¿eh? De los bots. Pensaba que era por la playa, pero no, ¿eh? Te la encuentras donde menos te lo esperas. Yo creo que me puedo meter en la nieve. Porque da casualidad que tengo dos piezas de metal, pero me dan una protección contra hipertermia abrumadora. Hipotermia y de todo. No sé yo si llegaré allí, ¿eh? Aquí hay quetzals en este sitio, ¿eh? Así que aquí podemos venir a por un quetzal. Me baja muy rápido la vida. Si veo que no me baja muy rápido, sigo. Si no, hay que dar vuelta, ¿eh? Me muro. Mira, se me ha quitado el frío, tú. No tengo frío. La nieve. Pero os digo que la armadura esta no es ni de frío. Es que no hace falta ni que te hagas la armadura de pelo. Tengo la armadura esta de ascendente y me da una protección contra el frío. No. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Por qué hay tanto... ¿Me van a seguir? ¿Me van a matar? Van a venir a mi casa. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto eso? Cosa más rara. Vaya spawn de dragones ahí. ¿Qué locura es esa? Han salido tropecientos dragones ahí de golpe. Pero qué locura es esa, tú. Vas a romper el juego, Wilson. ¿Te has visto eso? Había como cuatrocientos dragones, pero sin exagerar. Así de golpe. Iba por el rayo ese y de repente salieron ahí como cuatrocientos dragones. ¿Qué locura es esta? Mira, mira, Wilson. ¿Qué es eso, Wilson? ¡Dios! ¿Pero qué es esto, Wilson? ¿Qué has hecho? Mira. ¡Wilson! ¿Qué what the fuck es esto, chaval? Se va a romper el juego. No me extraña que se crashe. Están aquí todos los juegos. Mira, a veinticinco FPS me va aquí. Mira esto, Wilson. ¿Lo estás viendo, loco? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha roto el juego ahí? No veo nada. ¿Dónde están todos los bichos? Mirad. Pero si hay como cuatro millones de dragones. Vámonos que me muero de frío. Me voy. De hecho, me voy a casa ya. He venido a por el rayo rojo, loco. Si casi me quedo muerto ahí ya. ¿Qué ha pasado ahí, chaval? Vaya burrada tú. Pero si hay como cuatro millones de dragones ahí. ¿Qué coña ha pasado ahí, loco? What the fuck? Se va a romper el juego. Demasiados dinos en el mapa, yo creo. Vas a tener que regular la cantidad de dinosaurios que hay en el mapa, porque hay demasiados. Demasiados, por lo menos esos dragones ahí no pintan nada. O sea, ¿a quién pilla un huevo ahí? En caso de que hubiese huevos. No sé por qué hay ahí esa cantidad exagerada de dragones. Mirad, mirad. Ahí hay una base. Cuando se ven los dinos... Mira, ¿veis? Cuando se ven los dinos así ahí todos apilados. Una base de paja. Mirad la gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tíos. Le puedo robar el megaloceros, ¿eh? Lo que pasa es que no me lo puedo quedar. Qué putada. Qué guapo, chaval. Hay una base enemiga, que vayan avanzando. Aquí he visto un... Un raptor de nivel 90 y este. Nivel 72. Un giro más alto, tíos. No me ando con tonterías. Tamear, tamear un animal ya bestia, ¿no? Mira. ¡Dos! Aquí al lado de casa. Y en buen sitio, ¿eh? Nivel 20. Bueno, para empezar nos valdría. Y se duerme rápido. Y nivel 85. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del mapa? Estamos pegados a la costa, ¿eh? Aquí. Y nuestra casa está en esa dirección. Pues, gente. Tenemos aquí un spawn de Quetzals, parece. Y tenemos dos juntos. Pues igual no duermo el nivel 20 este con el grifo. Pasa que hay águilas, hay de todo aquí, ¿eh? Muy buena zona, ¿no? Les voy a tener que traerme los pinchos. Los pinchos los teníamos preparados, de hecho. ¿Qué? Vale. Hay sitios muy guapos, ¿eh? A ver esto. El diente de sable ese azul, que me mola. Me molan los dinosaurios con colores así variopintos, tío. Son diferentes. Te da otro toque. Nivel 20, tío. Y el otro nivel 50. Son niveles muy putres, ¿no? Vale. Mirad cuánta obsidiana tenemos aquí. Sí, señor. Pues tenemos muchos materiales cerca de casa, en verdad. Nos hace falta un Quetzal, ¿vale? Para ir a por bichos grandes. A ver, un espino, un rex y eso no. Pero sí podemos ir a por karnos, ir a coleos. Ya todo tipo de animales para tamear, ¿vale? Así que ya el siguiente objetivo, Quetzal. ¿Vale? Voy con el... Con el grifo. Peña. Listo. Pues venga. Vamos a dejar nuestro odino aquí. Gente. Y vamos a meterle los pinchos dentro. Vamos a preparar todo para el próximo episodio. Lo del... Lo del... Lo del Quetzal sí lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Eso no lo voy a hacer fuera de cámara. Lo del Quetzal es... Tengo la espina ahí del episodio de la otra serie. Y tengo ganas de capturarlo con vosotros, tío. ¿Vale? Así que... Tenemos dardos aquí. Yo creo que es un nivel 20. Voy a coger el nivel 20 ese porque será más que suficiente para después hacerle una plataforma y ir a por más quetzals, ¿vale? No tiene más. Entonces... Tenemos aquí dardos aquí a saco. Hay que llevárselos todos. Dejar esta obsidiana por aquí de momento. 112 dardos serán más que suficientes, digo yo. El rifle. Y ya está. ¿Vale? Los pinchos. ¿Dónde los habíamos guardado? Por aquí, ¿no? Diez pinchos para rodear al Quetzal. No sé si nos llegarán. No sé si tendré que hacer alguno más. No sé si hacer alguno que otro más, ¿eh? Y el... Y el... Piel, madera y fibra, ¿no? Piel, madera y fibra. Y vamos a hacer... 14, por lo menos. Y ahí estaría, ¿vale? Dejamos esto así preparado. Y en el próximo episodio a por un Quetzal del tirón. De hecho, creo que aquí dentro tengo Prime. 216 de Prime. Que nos lo podemos llevar dentro del águila. ¿Vale? Para cuando lo durmamos. Ya tenemos la Prime ahí. Esto ha sido de un carno alfa que he matado. Me ha dado un huevardo de Prime. Entonces ya con eso ya también vamos al Quetzal. Easy peasy. Nos podemos llevar la mitad. No hace falta tanto. Yo creo que con 20, 30, 40, 40 o así. Y ya estaría. ¿Vale? Bueno, gente. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. ¿Vale? Ya sabéis. Si os está molando la serie. No dejéis de apoyarlo con vuestro gran like. Suscribiros si no lo estáis para más contenido de Ark en Ragnarok. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!